En este tutorial vamos a empezar con una serie de prácticas de programación con el lenguaje de programación Java y el IDE o entorno de desarrollo NetBeans. Esto es útil porque en el desarrollo para Android el lenguaje que se utiliza es Java, entonces es bueno también aprenderlo y aquí vamos a empezar una serie de tutoriales con este lenguaje. Vamos a abrir NetBeans. Una vez abierto vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java Application. Vamos a darle siguiente. Si nos aparece activo esta opción de crear la clase principal la desactivamos y le vamos a poner un nombre. Vamos a hacer un algoritmo que nos permita calcular el área de un círculo. Área de un círculo. Listo. Dos por ahora. Vamos a darle terminar. Dentro de paquetes. Vamos a crear un nuevo paquete. Le vamos a poner algoritmo. Dentro del paquete le vamos a poner clic derecho y formulario JFrame. Vamos a colocarle FRM y área. Este es un nombre que yo le voy a poner al formulario. Terminar. Y aquí tenemos nuestra ventana principal. Vamos a arrastrar una etiqueta. Necesitamos un cuadro de texto. Campo de texto. Perdón aquí a veces se llama cuadro de texto. También. Oh perdón. Vamos a ingresar para que nos quede más ordenadito un panel. Un Gpanel en la parte de arriba. Aquí. Vamos a ingresar otro para el resultado. Aparentemente no vemos nada con el Gpanel. Pero entonces vamos a seleccionarlo y en la propiedad border. En los tres punticos vamos a darle border con título y vamos a ponerle ingreso de datos. Aceptar. Y en el segundo le vamos a colocar en la propiedad border. Border con título. Lo mismo que acabamos de hacer. Y resultar. Bueno. Vamos a darle aceptar. Y ya tenemos dibujado. Pues mejorada nuestra interfaz gráfica. Un poco. Ahora si vamos nuevamente con la etiqueta label. Otra para aquí. Un campo de texto. Arriba. Otra aquí abajo. Al G-label le vamos a cambiar la propiedad text por radio. Dos puntos. Y aquí vamos a colocar área. Dos puntos. Vamos a ampliar un poquito el ancho de estas cajas de texto. Vamos a dar clic derecho sobre la cajita de editar texto. Y vamos a ahorrar el texto. Hacemos lo mismo para esta. Y muy importante. Vamos a cambiar el nombre de variable de esta caja de texto y de esta puesto que desde el código las tenemos que invocar. Entonces vamos a darle clic derecho. Cambiar nombre de la variable. La vamos a poner txt. El txt es un prefijo que yo utilizo. o que estoy acostumbrado a utilizar. Cambiar el nombre de la variable txt area. Por último vamos a ingresar un botón que nos permita ejecutar el evento que va a hacer todos los cálculos. Al cual le vamos a cambiar la propiedad text por calcular. Y le vamos a dar cambiar nombre de la variable. Y para esto yo utilizo un prefijo btn. que es como el diminutivo de botón o button en inglés. Y tiene calcular. Vamos guardando. Y donde se va a generar la programación. Cuando ingrese en el radio y le demos calcular nos debe arrojar el área. Entonces se va a disparar cuando presionamos sobre el botón calcular. Entonces vamos a doble clic. Y aquí es donde vamos a generar todo el código. Este es el código del botón btn calcular action performance. Se abre aquí y se cierra aquí. Entonces estos comentarios los vamos a cambiar por unos comentarios que nos ayuden a entender más. Que es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es validar que el campo radio no esté vacío. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Con un conditional if y ahí. Se abre aquí y se cierra. Entonces tenemos que tener cuidado con las llaves de apertura y de cierre. Vamos dentro del if a colocar el siguiente código. txt radio.gettext.length. es igual o igual a cero. En otras palabras si lo que estamos intentando presionar en el botón calcular sin haber ingresado ningún valor en la caja de texto pues nos debe arrojar un error. Y lo vamos a hacer con un j8 pane. Como una especie de alerta. Show message dialog. y vamos a darle tabulador para que el asistente de código nos ayude. Dentro de los paréntesis vamos a colocar this y entre comillas porque esto es un stream o una cadena. Como lo quieran llamar. Vamos a colocar el mensaje. Debes ingresar el valor del radio. listo. Vamos guardando con control s. Y este pedazo de código lo que va a hacer es validar para que no nos lo dejen en blanco. Ahora vamos con la creación de constantes y variables. ¿Cómo se crea una constante en Java? Con la palabra reservada final. Y esta constante va a ser de tipo double porque es un decimal de doble precisión pi. Y esto es igual a ¿Cuánto es pi? Matemáticas. Esto es un valor constante. Nunca cambia. Es 3.1416. Para cerrar la instrucción. Vamos a crear otra variable de tipo double. La vamos a llamar radio. Y double area. Algo que podría hacer es separarlas por coma para crearlas en una sola línea. Puesto que son del mismo tipo. Esto para ahorrar líneas de código. Entonces hasta allí creamos las variables necesarias. Ahora vamos a capturar los datos. Captura de datos. Y como lo voy a hacer radio. ¿A qué es igual? El radio es igual a lo que nos ingresen en la cajita txt radio punto get text. Cerramos aquí la instrucción. Pero entonces nos marca un error. Dice incompatible types. Un string no puede convertirse a un tipo de dato double. Entonces tenemos que hacer un casting o una conversión de tipo de dato. Y esto se hace simplemente anteponiendo al dato que queremos convertirlo. En este caso queremos convertir lo que se ingresa en esa caja de texto. Entra como un string o una cadena a un tipo de dato double o decimal. Entonces aquí le vamos a poner double punto parse double y encerramos entre paréntesis lo que sigue ahí en adelante. Como vemos ya nos quita el error porque ya lo hemos convertido a decimal. Ahora siguen dos procesos. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que hay que calcular aquí? ARIA a que es igual a pi que ya sabemos que es 3,1416 por como multiplicamos en programación con el asterisco por mat.pou y que es lo que va dentro del mat.pou. El radio coma elevado al cuadrado. La función mat es una función matemática que ya viene dentro de Java y en general dentro de casi todos los lenguajes de programación. Y dentro de la clase mat existen varios parámetros cuadrados o funciones integradas como para sacar la raíz cuadrada, para sacar el valor absoluto, el seno, el coseno, varían mucho. Si fuéramos a sacar el seno sería mat.sin, coseno, mat.cos, pero como en este caso la fórmula para hallar el área es pi por radio al cuadrado, entonces lo estamos expresando de esta manera, pi por radio elevado al cuadrado. La función mat.pou para elevar al cuadrado nos va a pedir cuál es la base y después de la coma el exponente. Entonces como es al cuadrado le vamos a poner 2. Por último solo tenemos que generar las salidas en pantalla y esto se hace con, la habíamos puesto el siguiente nombre, txtarea.setText, así era el campo que se llamaba, así se llamaba el campo, perdón. Cerramos con punto y coma la instrucción y dentro de los paréntesis le vamos a colocar double.toString, porque necesitamos convertir ese valor decimal a string y creamos unos paréntesis nuevos dentro, vamos a pasar mat.wrong y le vamos a pasar el área. Aquí lo que se está haciendo es imprimir en pantalla en la cajita de texto no área, pero convirtiéndolo de un dato de tipo double a string y redondeándolo con la función matemática integrada en java.mat.wrong. Entonces vamos a ejecutar este código, le vamos a dar ok aquí y vamos a ingresar el radio, el radio es de 4, vamos a darle calcular y ahí nos dice que el área es de 50. 3.8, calcular y el área es de 45. Entonces este es un pequeño tutorial donde vamos, estamos aprendiendo acerca de el lenguaje de programación java utilizando el entorno de desarrollo NetBeats.